Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Vamos a hacer una broma A mi hermana, la mañana ya me hizo una Así que me las voy a cobrar Mi cómplice, mi otra hermana Allá está la otra cómplice Dos horas después Ya voy ¿Quién puso eso ahí? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Mire mami, me está dando la harina No te ensuciaste tanto Creo que el estafador resultó estafado Bueno, como verán, esa broma no salió bien Así que esperé a que se bañara Para que saliera del baño, le tiré la harina Algo suave para vengarme Así que vean a continuación ¿Qué pasa? Algunos centímetros más tarde Me pusiste la nariz ¿Qué pasa? Mira, mira, mira cómo es Hace la toalla, mira Te duele no Se va a bajar Hértil no Hértil no Hértil no Hértil no Mientras siento Solo voy a pasar un salto Me pongo a arreglar los incestos 5 minutos más tarde Chau Guapa mija ¿Sabes quién fue la cómplice de la Ludi? Hemos culminado con la broma a nuestra queridísima hermana Así que ahí está Chau